Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. El alcalde de la ciudad, Víctor Mora, junto con la delegada municipal de voluntariado, igualdad y solidaridad, Teresa Rúa, inauguró el viernes la exposición de la Asociación de Viudas Lucifer y Fanum, en la que se ofrecen más de 200 artículos elaborados y confeccionados por las asociadas. Acompañado por la vicepresidenta, asocias y artesanas, Víctor Mora y Teresa Rúa, recorrieron el espacio expositivo que ocupa la sede de la Asociación, en el Callejón de Madre de Dios, junto a las bodegas de la Cigarrera, y felicitó a las autoras de la diversidad de artículos elaborados de manera artesanal y que se pueden adquirir en esa exposición, que van desde los tradicionales trabajos de punto y ganchillo a ropa de niños, artículos para la cocina y repostería, entre otros muchos. Todos estos productos elaborados a mano se pueden adquirir a un precio muy inferior al que se ofrecen habitualmente en el mercado ese tipo de artículos artesanales. Además, toda la venta irá designada a asociaciones de carácter solidario. La muestra se puede visitar hasta el día 5 de julio, en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 8 de la tarde a 11 de la noche, los domingos, solo por la tarde. La muestra se puede visitar hasta el día 5 de julio. La muestra se puede visitar hasta el día 5 de julio. Carmen González, en chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16.